Adultos puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar muchas, muchas faltas que cometen funcionarios Que deben darnos ejemplos porque son autoridad Eemplos de comportamiento como ciudadanos Que debemos ser modelos de ciudadanos Pero lamentablemente aquí no pasa eso Esta ciudad se la está llevando, como dicen los dominicanos, se la está llevando el diablo Porque aquí las cosas no están bien Les voy a mostrar dos videos Recuerdan el que les mostré ayer del alcalde de Bucaramanga Cometiendo la violación de la norma de tránsito Que dice giro prohibido y maniobras peligrosas En una vía doble avenida Que puede accidentar a alguien, puede lesionar a alguien Pues es que sin uno que ser muy cínico Yo tendría que ser muy cínico para volver a cometer la misma infracción Que la ciudadanía me vuelva a agravar Que vuelva a pasar Y seguro que la semana entrante vuelven a cometer la misma infracción Y los conductores de los carros vuelven a hacer pistola otra vez Que grosería, o sea El alcalde le está dando buen ejemplo de comportamiento O tiene gente ejemplar conduciendo sus carros Policías y agentes de tránsito ejemplares Que respetan las normas Y que no violan y que le dicen No alcalde, mire, portémonos bien No está bien que usted sea autoridad y que no sea otra autoridad Y cometiendo infracciones de tránsito Entonces demos la vueltica Pues vea Aquí lo volvimos a pescar Hoy en la avenida González Valencia con calle 50 Donde volvieron a cometer la misma infracción Allá viene el alcalde de Bucaramanga Allá queda la avenida González Valencia con carrera 27 Ya está ubicado una escolta de la policía Y viene el carro para hacer el giro prohibido Que aquí en la González Valencia está ubicado sobre la izquierda Es la camioneta del alcalde USB 095 Van a ver ustedes el giro prohibido que están haciendo aquí Es la camioneta del alcalde y la escolta del alcalde Ya lo ven ustedes que cruzan por este sector De la avenida González Valencia Hacen el giro prohibido como les comenté Y bajan por toda la calle 50 Ven ustedes este semáforo aquí Y en este semáforo de la calle 50 con la avenida González Valencia Está dentro del giro prohibido Esta es la dirección exacta Avenida González Valencia calle 50 Como ustedes lo aprecian en la demarcación O en la nomenclatura Por aquí baja el alcalde de Bucaramanga Y se hace el giro prohibido como ustedes lo pueden apreciar Esta es la calle 50 bajando el parque Turbay Esta es una avenida doble vía Que no se puede hacer ese cruce que se hizo el alcalde de Bucaramanga hace un momento Baja por la calle 50 Para tomar la avenida Para tomar la carrera 15 Y posteriormente Tomar la carrera 16 Bajar por la calle 45 Coger la carrera 11 Llegar a la alcaldía Aquí está la clínica Isnor Aquí Aquí es donde viene Párela ahí Párela ahí Páre, 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 páre Un poquitico más atrás con el cursor Bueno Ahí Viene la patrulla o la moto de escolta del tránsito ¿Cierto? Que es los que le van abriendo paso al alcalde Y lo van guiando Pero La ley 1383 No tiene excepciones Hay un decreto reglamentario Que solo Es pedido por el Ministerio de Transporte Que solo la caravana presidencial Es la que puede hacer ese tipo de maniobras Por cuestiones de seguridad Por cuestiones de seguridad El alcalde lleva una escolta Lleva una caravana Pero debe hacer Ir derecho como manda la flecha Es que la flecha Ahí en ningún momento Mire, la flecha donde está la moto Ningún momento dice que Está hacia la izquierda O sea que Se puede hacer el giro a la izquierda Ahí viene la escolta de la policía Atrás Viene la camioneta donde va el alcalde La camioneta Toyota Prado ¿Cierto? Ahora van a ver ustedes Déjenlo oír cámara lenta Mire ustedes Viene la moto Del tránsito Pasa la moto del tránsito rápido Y viene la camioneta Cuando esté cerquita Que se le dé la placa Páremela por favor ¿Qué dice? OSB 095 Una Toyota Prado Ahí en ese carro blindado Es donde va el alcalde de Bucaramanga Atrás de esa camioneta Viene una camioneta blanca Veamos cuál es la camioneta blanca Viene una Espéremela ahí Páremela ahí Porque un poquitico más atrás ¿Qué pasó? Se lo adelanto mucho Bueno Venga para acá Mientras cuadra usted otra vez Porque se le adelantó demasiado Ahí Cuando viene la camioneta del alcalde Al lado derecho Viene una patrulla O una Moto con dos policías Vuelvanme a poner la imagen Donde se ve la moto Con los dos policías Al lado de la camioneta del alcalde Y detrás Va una camioneta blanca Con escoltas armados también Despacio Despacio Ponen pausa Y enseguida Bueno Ahí Pare ahí Aquí van dos policías Como ustedes pueden apreciar Que son escoltas del alcalde Policías de verde Uninformados Déjenlas pasar suavecito 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 Y ahí le volvemos a ver la placa A la camioneta Ahí OSB095 Ahora van a ver ustedes Que a la izquierda Está en el semáforo Ahí Párenla ahí Párenla ahí Está ¿Qué dice la señal de tránsito? Que está en el pegado En el mástil del semáforo Prohibido girar a la izquierda ¿Por qué? Porque allá Esta es una doble avenida De donde vienen carros Que afortunadamente No se ve que venga ninguno Ahí en ese momento Y que la moto del tránsito Está allá Donde Puede producir un accidente Esta camioneta Porque la gente viene descuidado De pronto O el de la moto O el del carro Y va sobre la vía Y de pronto se encuentran Con que esta camioneta Del alcalde de Bucaramanga OSB095 Con los policías Está haciendo el giro prohibido Como se ve ahí Poquito a poco Vuelve a la mandar por favor En cámara muy lenta Cuadro a cuadro Vemos que está ¿Qué están haciendo ahí? Giro prohibido ¿Quién? La camioneta del alcalde La moto de tránsito La moto de la policía Y esta camioneta Párenla ahí O-S-A-7-81 Apunten las placas Y si ustedes pueden Tomar este video De YouTube mañana Que yo lo subo al programa Ustedes pueden mandarlo fácilmente Como una queja A la Procuraduría O sea Todos los ciudadanos Debemos denunciar Por falta disciplinaria Al alcalde Por violar Las normas de tránsito Y si quieren Tómenle esta fotito Nomás Aquí donde se vea Que está el giro El giro prohibido Dejemos esa imagen quieta Y vengan para acá otra vez Ahora vamos a mostrarles En la siguiente nota La misma imagen Que le pasé ayer O sea El mismo giro prohibido Que hizo ayer Que lo pasamos en televisión Que le dijeron al alcalde El H. No sé qué De José Velázquez El tal por cual Nos grabó Haciendo el giro prohibido Entonces Yo como alcalde Debo ser muy cínico De yo Para volver a hacer lo mismo Oiga no No debemos papaya Porque nos pueden joder Vamos a hacer las cosas bien Hagamos el giro La oreja Y bajamos por el semáforo Respetando las normas De tránsito Porque yo soy autoridad Si yo soy autoridad Yo respeto las normas Yo soy un ciudadano de bien Yo no me comporto Como un delincuente Sino que yo respeto Las normas Todas Porque quienes violan Las normas Los infractores Y los delincuentes Yo no tengo por qué Hacer eso ¿Cómo pretenden La primera autoridad Del municipio Decirle a la Oiga no se maten No violen las normas De tránsito ¿Por qué carajos El director de tránsito O el comandante De policía de tránsito O el comandante De agentes de tránsito Salen en los medios De comunicación Es que No se deben violar Las normas de tránsito Y los motociclistas Están violando Las normas de tránsito Y por eso La cantidad de muertes Por imprudencias Que están cometiendo Por violaciones Porque no respetan Ustedes lo han escuchado Muchas veces No solamente aquí Sino en todos los medios En televisión En radio En periódicos Y vuelve a hacer lo mismo O sea Ayer pasé esta noticia Mírela usted aquí Pasé esta información En estas imágenes ¿Cuáles? Bucaramanga Hace un cruce prohibido En la González Valencia Con los policías Y los escoltas Que le llevan Bajan por la calle 50 Desde la avenida González Valencia Por la carrera 27 Se dieron cuenta Ustedes Cómo hacen el giro prohibido Poniendo en riesgo La vida de los demás Allá en ese sector Donde está el semáforo Está una señal De prohibido Girar a la izquierda Y sin embargo El alcalde de Bucaramanga Con su escolta Cometió Este prohibido Bueno Ahora sí Vamos a Muy nuevamente Venga para acá Y vuelva a la colocar No, no, más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás De donde se veía haciendo el giro No, más atrás De donde comienza la imagen Donde apenas arranca la imagen Devuélvala en cámara lenta Ahí comienza La manga es en cruce prohibido Pero no, pero párela Congélela más atrás Dele con el cursor más atrás Devuélvalos Hágale echar reversa Los manejes esos de la moto De tránsito de la policía Con el cursor Esa joda Como dicen los altandereanos Manu ¿Qué está haciendo ahí? ¿Quién está ahí? La moto de la policía ¿Qué otro carro está ahí? La camioneta OSA 095 ¿Qué otra camioneta? La camioneta blanca de escolta Donde van otros policías También Ofreciéndole seguridad al alcalde ¿Qué están haciendo? Violando la norma de tránsito Más claro No canta un gallo señores Déjenla rodar nuevamente En cámara lenta Con el cursor ¿Qué está haciendo? Ahí siguió Está la moto de tránsito Aquí abajo en la pantalla La moto de la policía enseguida La camioneta del alcalde Y la camioneta del escolta del alcalde La camioneta blindada Y la camioneta de escolta Cuatro puertas ¿Sí? ¿Por dónde pasan? Por la calle 50 ¿Por dónde cogen? Pasan por la plaza de mercado La Concordia Bajan por el parque de las motos Toman la carrera 15 Hacia el norte Luego toman en el éxito La carrera 16 Bajan por la calle 45 Pero a veces ni siquiera Bajan por la calle Carrera 16 Para tomar por la 45 Como obliga la norma Sino que se van por toda la 15 Y cierran la 15 O sea, yo les agradezco A las personas Que están por la 15 O los que se quieran ubicar En la 15 Que por favor Todos los días A las 7 en punto de la mañana Estén muy puntuales Porque pasan la camioneta Del alcalde Cierran la vía ya Y vuelven a hacer el giro Prohibido en una autopista O en una avenida De doble sentido De doble carril Ahí también lo hacen Entonces por favor Saquen las cámaras Con el celular Ubíquense en los grupos de moto Los colectivos Los ciudadanos Y esto no lo podemos permitir Porque así como a mí Me parten por hacer Un giro prohibido O por hacer cualquier Inflación de tránsito Debe partir Está en la obligación El director de tránsito Y el comandante De policía de tránsito De impartirle órdenes A sus hombres De que deben sancionar Y con este video Como prueba Debe hacerlo Porque si no Lo vamos a demandar Penalmente al alcalde Y al director de tránsito Por el delito De prevaricato Por acción Porque conociendo la ley La violan Y conociendo autoridad Son mal ejemplo Para los demás ciudadanos Entonces por Dios Comportémonos bien ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué ya van 48 motociclistas muertos? ¿Por qué en carros ya van 16 muertos? ¿Por qué peatones ya van 8 muertos En todo el año en Bucaramanga? Por Dios ¿Por qué? Pues porque hay gente Que no respeta las normas de tránsito Ni los peatones Nos comportamos bien Cruzamos por las hebras O usamos los puentes peatonales Sino que nos miramos Por la mitad de la vía Y nos arriesgamos la vida Porque los carros también Cometen imprudencias En fin Porque los motociclistas Hay una mano De casi delincuentes En moto Que usan La moto No para transportarse Sino para delinquir No solamente Llevar un revólver O llevar droga Sino para violar Toda la norma Porque se meten en contravías Portémonos Como buenos ciudadanos No sigamos los malos ejemplos A pesar de que tenemos Un mal ejemplo Como el que acabamos de ver Pero portémonos bien Eso es lo único Que yo les quiero decir Oígase Se preocupa uno bastante Con estas cosas Porque es triste Es triste Bueno Lo único bueno de todo esto Es que el director de FENALCO El doctor Alejandro Almeida El presidente ejecutivo Ayer después de que salíamos De una reunión Con todos los empresarios De concesionarios de motos En la carrera 20 Con calle 36 y 37 Al lado de la congregación mariana Donde está FENALCO Pues Le preguntamos Al director de FENALCO Por qué Él no está De acuerdo Con el día sin moto Y esto fue lo que respondió Este empresario Responsable Con la ciudad Y con el gremio Que dirige Que bien doctor Alejandro Señor presidente ejecutivo De FENALCO Doctor Alejandro Usted tocó varios temas En la reunión Con los empresarios de motos Tocó uno muy sensible Para los motociclistas El tema del día sin moto Día sin carro Que no ha servido Día sin motos Que tampoco sirven ¿Cuál es la propuesta suya Para el área metropolitana De Bucaramanga Que está proponiendo este día? Bueno Creemos que los días sin moto Y los días de carro Definitivamente no funcionan Con la particularidad Que se pretende hacer Un día sin moto En el próximo mes de agosto Nosotros creemos Que no debe hacerse Por ningún motivo Ya que el 53% Del parque automotor Depende de las motocicletas Además Es importante reconocer Que en Bucaramanga Hay una gran proporción De personas Que viven de la motocicleta ¿Qué le van a decir Entonces a estas personas A sus familias? Es que Mañana no vamos a comer Porque es día sin moto Yo creería Que es importante Sentar una posición Desde FENALCO Hemos sentado Varias posiciones Demostramos Que el día sin carro Anterior Fue todo un desastre Para el comercio Que no generó Los impactos Que se esperaban Y que desafortunadamente No le podemos entregar A unos O a un solo sector Toda la economía De la región Yo creo que Todas las empresas Formales Necesitan a los motociclistas Para que hagan Sus labores comerciales Sus labores de frecuencia Sus labores logísticas Así que La posición nuestra Es que No debería haber Un día sin moto Vamos a proponerlo Ante el comité De movilidad Y ante el área Metropolitana Porque esto Generaría un gran impacto No solamente En la movilidad Sino también En todas las personas Que dependen Y dejen de las motos Nosotros vamos a exigir Que no se haga un día Sin moto Porque ya está demostrado Que estos días Sin moto Y días sin carro No generan ningún impacto En el largo plazo Y por el contrario Afectan directamente El bolsillo De todos los ciudadanos Los cuales No hemos sido Tenidos en cuenta Para tomar Este tipo de decisiones Que si bien Nos integran Nosotros Deberían ser democráticas ¿Por qué no se hace Entonces un día Donde el Metrolínea Sea gratis? ¿Por qué no se hace eso? Entonces nosotros Lo que creemos Es que Debemos trabajar unidos Tenemos un sector Fuertísimo En el sector De las motocicletas Un sector automotriz Unido Con los empresarios Más reconocidos Y vamos a entrar A debatir estos temas Porque nos están Afectando mucho Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos en impacto Tengo puestos audífonos Porque quiero una mejor comunicación Con mi amigo Yadir Hay que tener un recurso Disculpen ustedes Los televidentes Si de pronto Les incomoda esto Pero vamos ahora a ver Como por pasarse Un semáforo en rojo Por querer pasarse Ahí donde el alcalde De Bucaramanga Viola la norma Del giro prohibido Estaba lloviendo Motociclistas Por Dios Comportémonos Como ciudadanos No nos comportemos Como delincuentes Como violadores De las normas de tránsito Señores conductores De carros De motos Si un semáforo cambia Si yo voy una cuadra Antes y veo que el semáforo Está cambiando De verde A amarillo Bajémosle de velocidad Frenemos Para que cuando lleguemos Al semáforo El semáforo Está en rojo Pero que pasa No aquí Sucede todo lo contrario La mayoría De las personas De conductores De motos Y de carros Que hacen Ven que el semáforo Una cuadrante Está cambiando De verde A amarillo Para ponerse rojo Y Venga Resulta que eso Hicieron Un domiciliario Y otro conductor Que llevaba Una persona La vida De otra persona De su esposa O su mujer El que El domiciliario El mensajero Pensó que se iba a morir De hambre Si no se comía El semáforo Y llegaba tarde Y de pronto le iban a quitar Dos mil pesos Que se gana por un domicilio El otro Que es Tiene pinta de constructor O metalmecánico No sé Que llevaba La mujer Llevaba una vida Llevaba la mamá De sus hijitos ¿Qué pasó? Pues también Quiso comerse El semáforo en rojo Pero el domiciliario Iba a derecho ¿Sí? Iba aquí por la derecha Y él iba a derecho Se iba a comer El semáforo en rojo Y el constructor Iba con la moto Y ¡pah! Se quería cruzar A la izquierda Se le atravesó ¿Qué pasó? Pues se estrellaron Accidente en la avenida González Valencia Calle 50 Donde la calle Hace el giro prohibido Dos motos Echocadas Dos motociclistas Que iban por el mismo carril Este motociclista Hace un giro prohibido ¿Por qué hace el giro prohibido? No, es que eso no se debe Hacer el giro prohibido Si usted quiere venir aquí Da la vuelta Pero no hace giro prohibido ¿Qué le pasó campeón? ¿Pero yo lo vi caído A usted en el suelo Tendido ¿Tres motos? No, no, no Dos motos Y dañona ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pero ambos venían Por el mismo carril Yo me di cuenta Porque uno venía A cruzar hacia la derecha Y el otro iba a pasar derecha Ambos iban a cruzar para allá Ambos iban a cruzar A la derecha Y se estrellaron ¿Y qué fue lo que pasó? No, pues Iban a pasar el semáforo en el lobo Los dos motos Iban a pasar el semáforo en el lobo El domiciliario y el otro Cambiaba amarillo en el lobo Y entonces Uno iba a cruzar a la derecha Y otro iba a pasar derecho Y ambos iban a comerse el semáforo en el lobo Ambos iban a cruzar A la derecha Y el señor El señor ven en el casco Vamos a cruzar para allá Bajaba la cruzar para allá Luego no deje mover la moto Ya lo movió el otro Pero porque Usted Se le regrese la pausa Mire como quedó el señor Que iba con el domiciliario El que pensó que por Si se pasaba el semáforo en el rojo Se iba a ganar dos mil pesos más Y vea Va a perder mucho Porque la camisa Y los pantalones Se le dañaron Los zapatos también Y el señor de amarillo Que lleva la moto azul La FZ azul Mire como están las motos La movió del accidente ¿Qué significa eso? Déjela más atrás Porque para que vea Que la moto está caída ¿Por qué no la puede mover? Porque se somete a otra infracción A alteración Del sitio del accidente Y se llama fraude Administrativo Si mire Paró la moto Y hay que tener cuenta Porque mire Ese desechable Es que ayudarle a parar la moto Pero uno nunca sabe Las intenciones A robarle el casco O a robarle algo de la maleta O a robarle algo de la moto Mientras Pilas con los desechables Que le quieren ayudar a uno Hay que tener mucho cuidado Bueno Déjela rodar suavecito En cámara lenta El señor Era el que iba Conduciendo la moto Que llevaba la esposa El de camisa amarilla Que lleva la moto azul Ese era El que atropelló A este domiciliario Que está aquí Con el casco Medio puesto En la cabeza Como cachucha Que tiene la camisa Totalmente rota Una camisa Que barata Barata Le vale Treinta o cincuenta mil pesos Unos pantalones Que le valen Por ahí Setenta O ochenta mil pesos Unos zapatos Que le valen Setenta O ochenta mil pesos O sea Sigan sumando Doscientos mil pesos En solo daño De él Solo y tirándole Muy barato Ahora la moto Mínimo Unos doscientos mil Más las heridas Del señor Porque el señor Se golpeó fuerte La rodilla Este que está A la izquierda El que va moviendo La moto No Entonces Déjela rodar Normal Porque no tiene Por qué mover Un vehículo Del sitio De un accidente Aquí Paso esto Escuchemos Vea Pero movió la moto Señor movió la moto Usted como iba Usted iba bajando Y iba a derecho O que Por el carril derecho Y el señor Se va a trucar a la derecha Así a la derecha Y yo voy a hacer Y qué día le causó La rodilla Ya movía Antes de tu voluntad Eso fue lo que pasó El que lanzó Se la tragués Que fejado Este reo A otro punto Que pagó Bueno Eso pasó Lamentablemente ¿Por qué? Por imprudencias Por no respetar Las normas de tránsito Por comportarnos Como delincuentes No comportarnos Como personas de bien Le vuelvo Le insisto Tengo puestos Esos audífonos Porque quiero una comunicación Más exacta Dado que Nos falló uno de los aparaticos Con mi switcher Con mi amigo Yadir Moreno Y que el Dios Todopoderoso Le sane su hijo Quiero hacer una oración El Dios Todopoderoso Por el hijo Yadir Moreno Y por el hijo De mi amigo Derek Instructor del gimnasio Fitport De la carrera 32 Carrera 27 Y por todos los niños Que están enfermos En las clínicas Y en los hospitales Y por lo que El sistema de salud Le mama gallo Para atender a los hijos Y de pronto Se los deja morir Cerremos los ojos Y oremos Padre celestial Te damos gracias En este día Porque nos mantienen Con vida Señor A nosotros A nuestras esposas Nuestros hijos Nuestras familias Nuestros padres Nuestros compañeros de trabajo Y nuestros jefes O las personas Que son bendición Para que podamos Tener los recursos Y pagar los arriendos Y los gastos Que tenemos en nuestra vida Bendice Señor El sistema de salud Y a quienes nos dirigen A los médicos A las enfermeras A todos los trabajadores Del sistema de salud Permítele Señor Ser considerados Tener sensibilidad humana Para poder brindarle atención Especialmente a los niños Que uno como adulto Se queja Y dice que le duele Puede decir que le duele Un niño Un bebecito no Y es del dolor más terrible Y los padres sufren demasiado Bendíleselo Señor Permite que tú Con tu sabiduría Y con tu divino poder Señor Pase la mano salvadora Sobre esos hijos Y Señor Por sus padres Para que confíen Plenamente en ti En que contigo Llegará la bendición Te damos gracias En tu nombre Y el poderoso nombre de Jesús Con el poder de tu Espíritu Santo Amén Seguimos Amén Eso bien, bien Seguimos en impacto Veamos a continuación Como Cámaras de seguridad Y cornetas Entregaron De la gobernación de Santander Para monitorear Las calles Las vías de la ciudad Y que no ocurran Accidentes de tránsito Delincuentes Armados O También otras situaciones Que se presentan Delitos Delitos Que se pueden estar presentando Como fue Que se monitoreó Esto ha sido mucha pantalla Y en época electoral No deberían hacer esas cosas Pero bueno Las entregaron Esta es la prueba Que el propio gobernador De Santander Le hizo al sistema De seguridad Que fue entregado Hoy a los sectores Donde los delitos Son más visibles Las cámaras Abarcan 360 grados Al aire libre Y permiten detectar Las situaciones Delictivas Con prontitud Y claridad Han aumentado Mucho las riñas Y los accidentes De tránsito Así que estas cámaras Pues nos van a permitir Hacer un monitoreo Y así mismo Permitirle a la Policía Nacional Una reacción Más inmediata Cerca de 30 barrios Entre ellos Antonia Santos Morro Rico San Martín Y el Centro Recibieron los elementos Con los que se busca Reducir considerablemente Los hechos de sangre Van a estar en sitios Donde los delincuentes No puedan darse cuenta Que están Todo para poder nosotros Reaccionar de una manera mejor Y así mismo A veces capturar Esas bandas Que a veces te tratas De conformar En el área metropolitana Entonces si vamos a tener Toda la problemática De este sector Que están haciendo Y que no están haciendo Donde están los Los expendedores Incluso donde están El delincuente Se va a tener ahí Grabado en la cámara Agradeciéndole al señor gobernador Porque verdaderamente Han pasado varios gobernadores Y nunca nos han tenido En cuenta el barrio Los conquistadores De la comuna 11 En agosto Se terminará la instalación De las herramientas Que tuvieron una inversión Superior a los mil millones De pesos Bueno Excelente Y de verdad que De toda manera En campaña política o no El gobernador Entregó las cámaras Y eso le hacía falta A la comunidad Pero muchos sectores De Bucaramanga Hoy están sin cámaras De seguridad Y lo triste Es que los Residentes En los barrios Saben que Quieren que Desde su casa Ellos puedan activar El teléfono Y reportar Un accidente O reportar Un delincuente O reportar Un hecho delictivo O la presencia De posibles delincuentes O marihuaneros Quieren hacerlo todo Pero el momento De pagar la factura Del teléfono No la están pagando No están aportando Le mamán gallo Al coordinador De eso Y no pagan Eso pasó En el barrio Alarcón Don Ramiro Vázquez El veedor ciudadano De dignidad ciudadana Llegó Y ayudó En el barrio Alarcón Y barrio San Francisco Consiguió Después de casi Dos años De pelea Que la alcaldía Instalara Las cornetas Y el árbol Telefónico Todos querían Tener acceso Allá Al árbol Telefónico Y reportar Y hablar Con las cornetas En la calle 34 Con carrera 25 Hay unos delincuentes Que están Fumando marihuana Y están Amolando los cuchillos Para pegarle una apuñalada El primero que pase Con un celular Si quieren hacer eso ¿Cierto? Pero Ah pero cuando llega La factura de teléfono Que son Como decimos Aos 30 mil pesos Resulta que no son capaces De dar 2 mil pesos En cada casa Para poder Aportar cada mes Que miserable Estas bellezas Que tenemos Muchos personajes No pero miren Los muchos personajes Son estos De la campaña Te veo bien Soy una cebra Y salen pintados De negro y de blanco No por eso Eh payasitos Esa cosa Para que sirve Eso no sirve Para nada Entonces ¿Por qué el alcalde Y el director De tránsito Se gastan La plata De cultura En esas payasadas Que no sirven Para un carajo Porque ponen A 5 viejas Vestidas como una cebra Y con colita Y toda la vieja Así Que no pase Por la cebra El otro Que pone de pronto Una atadura Ay se murió Se mató mi mamá Mató mi tío Vieja llorando Lo ven los 3 o 5 motos Que hay adelante Y los 2 carros Que hay adelante De resto De ahí para atrás Se pierde todo el efecto ¿Por qué esa plata mejor En vez de pagarle Toda esa millonada Que le pagan A Pachoceteno Y a Cristian Arguello Que es el que maneja La cultura Y que quiere hacer Contraticos Y manejar la alcaldía También con el próximo Alcalde Diciendo Yo voto por usted Alcalde liberal Pero Deme la secretaría De cultura Es un ejemplo Que estoy poniendo ¿Por qué esa plata mejor No se la dan A los maestros De cada escuela O de cada colegio Para que efectivamente Vamos a tener un incentivo Los maestros se ganan Un millón Le vamos a pagar Un millón trescientos Lo que se gana Uno de esos payasitos Una de esas diez Se lo van a pagar A un maestro ¿Para qué? Para que a los niños Desde la escuela Les enseñen a ser respetuosos De las normas A los muchachos Que están en el último año De bachillerato Que aprendan a respetar Mostrarles videos De descabezados De mochos Imágenes crudas De cómo van a quedar Si violan las normas De tránsito Si no usan La zona peatonal Si no usan los peatones Si no usan los puentes Si no hacen La forma correcta De manejar una moto A la izquierda O a la derecha De un carro Que miren toda esa p... Ah, pero que le paguen A los profesores O con los clubes de motos Para que los motociclistas Incentivarlos A que vayan Y ayuden Con los otros motociclistas Miren, hermano Portémonos bien Un motociclista Le cree más A otro motociclista Que a un payaso Que de pronto Uno lo hace reír ¿Sí? Porque le pacho Centeno con un ojo así ¡Ja! Es que vamos a tratar De ayudar a la ciudad Que esta mujer Necesita cultura Necesito que nos respetemos Porque hay muchos muertos Muchos accidentes de tránsito Por Dios Mire esta campaña A ustedes parece Que eso Plata que se están gastando Está bien ¿Por qué no se la dan En refrigerios escolares A los niños Y a los maestros Para que los niños Pongan atención En la clase Se concentren Y vean Cómo es que no se deben Violar las normas de tránsito Y no deben seguir El ejemplo Del alcalde de Bucaramanga Sino portarse bien Que no hayan 40 niños Sino 20 en un salón Eso es mucho Estamos previniendo Y formando buenos ciudadanos Mañana Pero esta payasada Está bien El programa pedagógico Te veo bien Sensibiliza a peatones Y conductores Ante el buen uso De las normas de tránsito Que garanticen Una ciudad más organizada Disciplinada Y armoniosa Para los ciudadanos Inispensablemente Del medio Que utilicen Para movilizarse Motivo por el que Se realizó el lanzamiento De estas campañas Que buscan generar Cultura ciudadana Son diferentes laboratorios El laboratorio De todo lo que tiene que ver Con movilidad Nosotros interactuamos Con la dirección De tránsito A Bucaramanga Y la policía nacional Donde Vamos a las aulas móviles Se detienen A los motociclistas Y se les dictan Unas charlas De seguridad vial Contramatizados Inspirados en la vida real El grupo del programa Te veo bien Concientizan a las personas Del peligro Al que se exponen Si no dan un buen uso A las normas Por una Bucaramanga Más segura Respeta las hebras Por una Bucaramanga Segura Evite la accidentalidad Por una Bucaramanga Más segura Cumple las normas Por una Bucaramanga Más amable Cuida el medio ambiente Seguimos con la campaña Don Infractor Don Infractor Es una campaña Donde el espacio público Es de todos Nos pertenece a todos No dejes tirados Los vehículos En el espacio público Si no se le imponen La pijama Y traen unas multas Y esas multas Son bien onerosas Bueno Dígame Para qué sirve Toda esa payasada Será que a mí Como motociclista Me gusta que me pare Una vieja A un payaso Y me diga Cómo debe manejar La moto Cómo comportarse La moto Cuando esa vieja O esos tipos Nunca ha manejado Una moto ¿Quién me va a enseñar A mí? O no sabe O si ha manejado Una moto No sabe Lo que es Aguantar hambre Porque se le varó La moto Aguantar hambre Porque hay que comprarle El seguro a la moto Que vale 400 Y si no lo porto Me hago acreedor A una infracción O a una multa De otros 800 mil pesos El doble Que si no tengo El certificado Revisión técnico mecánica Que en CNT Vía Giron O allí en Boulevard Santander Entre 17 y 18 Le pueden hacer La revisión técnico mecánica Para evitar Que me claven Una multa De 40 mil pesos Vayan allá 40 mil pesos Y digan que es De parte de José Velásquez Para que no le saquen Una multa De 800 mil pesos Le quiten la moto Y tenga que pagar Grúa y pagar la infracción Y pagar parqueadero De 25 mil Diarios ¿Ah? ¿Será que yo le voy a hacer caso A esas personas Que no saben Lo que es aguantar hambre Unas personas Que tienen la motico Solamente para generar ingresos Pues Y yo le voy a creer No, esa plata Dicen a los niños De los colegios A los profesores Para que desde los colegios Les enseñen Les muestren videos Los que pasa José Velásquez Así todos salvajes Aquí Con las señoras Con la cabeza reventada Con los motociclistas Descabezados Sin casco Así van a quedar Vea Sí, vea Pilias Pilias Y usted no respeta La norma de tránsito Pilias Mire, comporta De los niños Se van formando Y van llevando imágenes Y van evitando Y se van comportando Como unos ciudadanos Pero yo que le voy a creer A un payaso Que nunca ha manejado una moto Saludos en la victoria Para Norberto Jiménez Y Mayra Y su señora esposa Mayra Alejandra Gómez Que dicen que me apoyan 100% Qué bendición Nuestros anunciantes Necesitan Que ustedes vayan Y le compren allá Para que nos apoyen A nosotros ¿Quiénes son Nuestros anunciantes? ¿Le escucho? Chipichape Forplaz Santanderiana de Cascos Que mañana tiene Promoción de Cascos Y Chalecos Carbonileña En el Parque Turbay Que mañana tiene Cerdo Y carne de res A la llanera A la llanera Tiene asados Al carbón Tiene Tiene cazuela De frijol Tiene Punta de Anca Chatas, hamburguesas O pinchos Al almuerzo Lo que usted necesite Y también En Pidecuesta En el Centro Comercial De La Cuesta En Cañaveral Y en El Mutis Y para que a usted No lo roben O para que usted Este vigilando Su casa O su negocio Desde el celular Con las cámaras De seguridad Compre las cámaras Y alarmas En Lancet Centro Comercial Bucacentro Tercer piso O Centro Comercial Gratamira Segundo piso Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Forplaz Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De La Concordia A los puntos De venta Forplaz Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Forplaz Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Lance Cámaras y Alarmas Confíe en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores autorizados IcVicción Con Lance Cámaras y Alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular Por internet Lance Cámaras y Alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Centro Comercial Bucacentro Mañana voy a ir a Bucacentro Voy a ir a hablar con mis amigos De Lance Cámaras y Alarmas Saludos Para Sergio Checho Que trabaja ahí con mi amigo Ricardo Ramírez Para Don Perrito Leonardo Gómez Allá en la esquina Al último En el segundo piso Al último local Bueno también Para todos los muchachos De Bucacentro Bueno Todos Tenemos una bendición de Dios Con toda esa gente De verdad que berraquera Saludos Para en el barrio de la cumbre Para el auxiliar De la policía Anderson Díaz Los amigos de DIPRO Jimmy Tambo De la policía nacional Que es hombre de Dios Hombre de Casarroca También para el sargent Para el teniente Mora De la policía de tránsito Y su señora esposa Que son cristianos De Casarroca Para el general Nelson Ramírez Que también asiste Es cristiano Saludos Para el empresario Jairo Guillermo Escalante En el barrio Dangón Marcela Martínez Del niño de 8 añitos Arnold Yesid Neira Vidal A Higuita Que cuida las ardillas Del parque centenario Que reporta Que doña Consuelito No ha querido Pararle bolas Y porque las ardillitas Ya han seis ardillitas Del parque centenario Muertas Ya nunca se aparece La CDMB Ni el área metropolitana De Bucaramanga Encargado de cuidar El parque Y el medio ambiente También para Fernando Vargas Pero el bueno El del barrio Antonio Santos Y a todos los amigos De la panadería Don Gaby A doña María De todos En el calle 31 A doña Eugenia Eugenio En el restaurante Típico Llanero En la carrera 25 Mire En Bucaramanga No hay otro sitio Donde hagan la paella La paella ¿Qué es? Un arroz Que puede llevar carne O puede llevar pescado O puede llevar pollo Y además lleva muchos mariscos Paella de diferentes tipos A mí me encanta La paella valenciana Cuando voy a comer paella ¿Para dónde voy? ¿Para donde el negro cocio? ¿Dónde? Al lado del chiqui rey De Style 923 Ahí es el lado Donde arreglan y decoran Las motos Personalizan las motos El negro cocio Ahí en el edificio Del hotel Santa Sofía De mi amigo Marco Chaparro Avenida La Rosita Entre carreras 25 Y 24 bajando Ahí está el negro cocio Donde usted puede ir a comer A mí me sorprendió Que uno piensa Que los taxistas Son como la mayoría Que van a comer Donde venden pata Ahí en una calle En una mesa Oye que pata La buena Hijo sale chorreado Y se limpian Taxistas chocatones Pecuecudos No Miren me sorprendió Que hoy vi Porque hay taxistas Que son señores Son pobres No tienen formación Profesional o universitaria Pero son buenas personas Hoy un grupo de taxistas Que puede que no sean Muy educados Muy estudiados Ni de alta escuela Pero son taxistas Que les gustan las cosas finas Las cosas buenas Fueron a comer paella valenciana Para celebrarle el cumpleaños A Rodolfo Hernández ¿En dónde? En el restaurante cocio Donde usted puede ir Avenida La Rosita Entre carreras 24 y 25 Aquí está el restaurante cocio Está la buena atención En las mesas Están personas muy elegantes De altos durmequé En carros finos Y aquí está Negro Cocio Atendiendo a este grupo De taxistas Que estaban celebrándole Cumpleaños A este señor De camisa azul A don Rodolfo Hernández Pero Rodolfo Hernández El bueno También ¿no? Ahí en plena hora De almuerzo delicioso La cocina del Negro Cocio La mejor paella de Bucaramanga La cocina del Negro Cocio Que tiene ya casi 40 años Usted baja por la avenida Las Rositas Desde la carrera 27 Una cuadra Y casi en la mitad De la cuadra Está esta palmera Y este aviso Que dice La cocina del Negro Cocio Vea el grupo de taxistas Que estaban Aquí habían unos Y al otro lado Habían otros Un grupo de taxistas Que les gustan las cosas finas Elegantes Bonitas Y que no son caras Que no son taxistas Que comen pata O que comen bofe O uche Como dicen por ahí O callos O cachetes ¿no? No mira Tienen sitio elegante Con buenas sillas No sillas plásticas Ni nada Pero vea Comiendo deliciosa Escuchemos que dicen Aquí los taxistas Eso dice Que la paella Estuvo buena ¿No quieres decir? Que delicia ¿no? Con que agrado Se lleva ese señor Esa cuchara De paella Que es lo que tiene Congéleme la imagen Ahí Congélela ahí ¿Se puede mejorar Un poquitico la imagen? A ver si le da foco Dele con el cursor Uno, dos O atrás O adelante Ah bueno Ahí se ve mejor ya Vea Tiene Tiene palmitos Tiene calamar Tiene camarón Tiene chipichipi Tiene almejas Pulpo En fin Que delicia ¿no? Caldo de pescado Y todo lo rico Paella valenciana Donde negro cocio Seguro Saludo motero El negro El negrito De la salsa Ah ese negro Un bravo Para la salsa Pedro González En calizón Seguimos Trancones en la carrera 25 Y trancones en toda Bucaramanga Porque como decía hoy Don Ingenio Camacho De Llamas a motos Hay semáforos Como cuando usted viene De la avenida De la 27 A llegar a la avenida La Rosita Por toda la avenida González Valencia El semáforo dura 20 segundos nomás En Usted viene Y no hay mucho trancón Pero el semáforo Cambia 6 veces Porque dura solamente Menos de 20 segundos 15 o 20 segundos La movilidad ¿Dónde está? Pero es que Es que el tránsito Yo lo manejo Y hago lo que me da la gana Porque yo soy el director De tránsito Y me arrecho Cuando veo a José Velázquez Sago ahí Así como le hacía yo ayer A José Velázquez Cuando José Velázquez Apareció en la reunión De Fenalco O cuando intentó Allá arriba grabarme Y cuando yo le dije Eso yo no me voy a quedar Con estas A mí no me asusta nadie A mí no me mueve nadie Yo estoy muy firme Así, así es arrecho José Velázquez Pero a mí no me importa Pero los trancones En la ciudad terribles ¿Por qué? Porque la gente Quiere pasar de primero Hay vías que son De doble sentido Hacia allá y hacia acá ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Hay gente que se invade El carril Porque llevan afán Y forman el peor trancón Como el que formaron hoy A toda hora En la carrera 25 Calle 48 Y en la calle 45 también 615 Viola la norma Todos hacen la fila Pero el señor este Se metió en contravía Invadiendo el carril Para que la empresa Pues lo sancione Y también le mandamos el video Para que eso se dé cuenta Que es imposible Que tengamos conductores De estas carañas En Bucaramanga Que no respetan La norma de tránsito Ni tiene la cultura De respetar A los otros conductores Mire usted El carril libre Los mejores precios Y los mejores descuentos Para todos los televidentes Hay memorias Hay parlantes Hay mouse Diademas Megamarca está ubicada En la carrera 33 48 109 Local 116 Con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 En Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandereana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Ya probaste la hamburguesa de la casa Media libra de carne de cerdo Y de res asada al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia La consolata del mutis Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio La guerrilla La guerrilla quiere mostrarse fuerte Dinamitaron un tramo de la carretera Cuando los obreros Estaban tratando de arreglar Para dar paso a la gente Empezaron a disparar Y escuchen el video Que me mandó Un transportador País Amigo mío Sobre El ataque Que la guerrilla Hizo a la gente Porque la gente Quería pasar De todas maneras De Medellino De Antioquia De Yarumal Y bueno Hacia la costa Pues La vía a la costa Tarazá y Yarumal Vía a la costa Óigalo 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 No, no Hágale Hágale No se vaya a quedar Huevón Aquí nos matan Hágale Penas No le den miedo Miren acá Para este lado Nos están hostigando En estos momentos La guerrilla otra vez Otra vez Hostigamientos Estamos aliviados No, que belleza Aquí nos encontramos En el paso malo La guerrilla otra vez Hostigando Aquí están Esta Nos están hostigando Si es No se si escuchan Las balas Nos están Esboleando Duro Duro está esto Duro está esto No se si escuchan Las balas No se si las escuchan Nos están Esboleando Plomo Compañeros Duro Duro está esto Duro está Agáchese Agáchese Aquí Allá Allá Al lado De la llanta Hágase al lado La llanta Óigalos 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 como Bolean Esto está horrible Señores Esa es la paz de santos Qué linda Qué linda la paz de santos Óigalos Dejelo rodar Dejelo rodar Dejelo rodar El video Se acabó De ahí Bueno voy a ponerme esta vaina Porque no escucho a mi productor Se acabó Tenal Tenal es que uno vaya viajando En la moto Y de pronto le aparezca Uno se vea una plomacera Dañada la vía Y uno quiera pasar Y de pronto la guerrilla Le dice que no Que no quiere parir El que se atreva a pasar Le dan plomo Como le están dando A los pobres camioneros La pobre gente Ay Dios mío Qué tristeza Necesitamos Aunque a muchos no les guste Necesitamos la paz Para que esta vaina se acabe Lo que pasa es que Hay que parar a la guerrilla En la raya Porque no pueden hacer De los mismos Que el alcalde en este momento Está hablando Sobre infracciones de tránsito Que deben pagar por sus faltas Pero que no recuerda Todo lo que hacer esta mañana ¿En qué canal estará hablando? Me dice mi amigo Bolsa Edwin Bolsa De Club ¿Qué? De Club Mazda Gustavo Rodríguez Representante de los Tractomuleros De la Sintonía Bueno ¿Quién sabe quién es el papá De tal De la iglesia tal Donde viven Alta de cabecera Todos Le dan el diezmo Y ofrenda a pobres fieles Llevándole el bulto Y el pastor vive como un rey Así pasa en algunas iglesias Que no tienen sana doctrina Eso es así Hay que tener cuidado Buscar una iglesia cristiana Que dé ejemplo de comportamiento Mire En Betulia Unos habitantes de Betulia Recuerda que Hace como Cuando un mande aquí Está temblando Oiga Y usted ¿Para dónde va? Le dice a Camarola Porque tiene tres hijitos Y que trata de resguardarse Porque él piensa En la vida de él Y que sus hijos Si se muere él Hermanos ¿De quién van a quedar? Entonces Él salió corriendo A resguardarse Y el otro Dice que no Que ¿Para dónde va? ¿Qué tal es eso? Quiere preservar la vida Pues bien ¿Recuerdan en ese terremoto O en ese terremoto Terrúrico Que dañó casas en Betulia En Río Regro En Matanza En todas partes Pues en Betulia Pillaron a una gente Del pueblo Que querían hacerse los vivos Que las casas ya las tenían Como medio maluquitas Uy Van a llegar con la unidad de riesgo Van a arreglar la casa Nos va a salir gratis El arreglo de la casa Que la tenía ya jodida Antes del terremoto Y que en el terremoto O en el temblor La casa no le pasó nada Pero Los pillaron Varias de las casas Que aparecieron derrumbadas Por el pasado temblor Registrado el 10 de marzo Que afectó a varios municipios De Norte de Santander Y Santander Al parecer Fueron derrumbadas A propósito Específicamente En el municipio de Betulia Esta situación Se da luego De que el 31 de marzo Fuese cerrado El censo En el que se comprobó La cantidad de familias Daminificadas La denuncia La dio a conocer El mismo director De gestión del riesgo Y desastres de Santander También personas Inescrupulosas Que dañaron sus viviendas Ya tenemos casos Que dañaron sus viviendas Para tener acceso Entonces también La ley Les puede caer A la dio a sención La ley 1523 Se estipula muy claramente Quienes tienen el derecho Y los plazos previstos Para este tipo De clave de emergencia Para verificar El estado De las 92 viviendas Afectadas en Betulia E investigar El accionar De algunas personas Que quieren aprovecharse De la situación Para obtener beneficios Del gobierno Estarán arribando Hasta este municipio Varios funcionarios Específicamente Con el señor gobernador Del departamento El doctor Richard Alfonso Aguilar Y con el doctor Carlos Iván Márquez Pérez Bueno Va a venir de todas maneras Y le van a papillar A la gente La trampa Que le quieren hacer En la costa Provivieron un video Que les voy a mostrar Ahorita Donde un Como es Un cantante De champeta Un cantautor Se llama eso Canttautor de champeta Que es el ritmo Típico De Cartagena Le dice a la gente Que no sea boba Que la justicia No actúa Que los jueces Sueltan a los ratas Que los jueces Los policías Se matan Capturándolos Pero que los dejan Libres los jueces Entonces que mejor Que le den a los ratas Y así deberíamos hacer Que le quemen la moto Que le quiten la ropa Escuchemos esa canción ¡Ela juega! Pidas y alertas Con el puto bandido Que pasa en el barrio Mi hermanito No me mates Mi hermanito No me mates Mi hermanito No, 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 no Me mates Te fuiste en cagalera Te asustaste Que viste los bumbos La primera vez Que tú estabas robando Y vuelve Y juega La segunda ya está más confiado Ya tú sabes que eres un bandido Que pasas robando Y pasas atracando Y en la juega Y en un barrio Te están esperando Ya la gente se ha cansado Del puto bandido Que pasas atracando Y juega Y vela A la víctima Le está quitando Lo que el expert te decía Ahora es tuyo Porque tú eres malo Y te pillan en la huelta Se forma la plomera La muerto En todo el barrio La gente saliendo Saliendo y golpeando Te cayeron de sorpresa A puta De la primadera De piedra Machete Y cuchillo Y hasta con bolillo Y tú estás suplicando Mi malito no me mate 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 Mi malito no me mates Mi malito no 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 me mates Perda, te fuiste en cagalera Ahora la vaina es en serio La cosa es pelúa y oscura candela Juega y juega a los pombos a los que les corría Ahora los llama policía, señor policía Llévenme una celda en la juega Y la gente no quiere entregarlo Enciendan la candela que en un poste vamos a quemarlo Y te cayeron de sorpresa Apúntale dos pimaderas De piedra, machete y cuchillo y hasta con bolillo Y tú suplicando, mi hermanito no me mate Mi hermanito no me mate Mi hermanito no 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 me mates Mi hermanito no me mates Mi hermanito no me mates Mi hermanito no 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 me mates El Misión es Son mortales, son sangrientas, son terribles Disculpen Pero esto es lo que les pasa a los ratas Y lo que en muchas partes van haciendo con los ratas Y esperamos que, hombre, si es cierto que hay que darles, pero tampoco tan salvajemente Nosotros debemos evitar que nos judicialicen por un tema de esos Entonces tratemos de comportarnos bien, para no caer en estas situaciones Que Dios los bendiga, que tengan feliz noche, saludos moteros, chao, chao Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Director, José Velázquez Pereira